Hoy enfrento mi verdad, eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor A mí no podía creer Y aquí me quité las penas, veo que no haré volver No sé jamás, ni me daré todo lo que siempre soñé Y me dirá el corazón que jamás, nunca, ya te quisiera No sé jamás, ni me daré todo lo que siempre soñé No sé jamás, ni me daré todo lo que siempre soñé Y me dirá el corazón que jamás, nunca, ya te quisiera No sé jamás, ni me daré todo lo que siempre soñé Y yo sigo siendo el mismo que siempre soñé Para mi niña, niña, sin lo que siempre soñé Muchísimas gracias